En tres semanas hemos hecho alrededor de 1,070 inspecciones, de las cuales ha habido alrededor de 400 multas. De esas 400 multas, un 20% están muy enfocadas a aquellos que no han respetado el horario a las 2 de la mañana. He sido muy claro con los restauranteros y con los dueños de centros nocturnos, no hay tolerancia para quien no abra o más bien no cierre sus puertas a las 2 de la mañana. La ley dice muy claramente hasta las 2 de la mañana se puede vender alcohol. Entiendo que la gente no puede salir en un minuto de un antro, pero claramente ante una verificación si han pasado 10 o 15 minutos y las puertas están abiertas, no se está vendiendo alcohol, la gente está saliendo, pues a criterio evidentemente ese antro está cerrado. Sin embargo, cuando no pasa así y cuando llegamos y el antro está abierto, la música está prendida, pues es sujeto a multa y tan claro como que prácticamente hicimos multas por 4 millones de pesos en los últimos 7 días.